Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar A tu corazón y al mío Se lo tienen preguntas Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar Me despido de ti De tu casa y tu ventana Y aunque no quiera Aunque no quiera tu madre Duérmete niño Duérmete mi alma Duérmete mi serido De la mañana Duérmete mi serido Duérmete mi serido Por traítores tus ojos Hay que enterrarnos Por traítores tus ojos Hay que enterrarnos No sabes lo que cuesta Te veré Niña y miramos Madre a la niña Niña y miramos Madre Dicen que no me quieres Y me has querido Dicen que no me quieres Y me has querido Vaya a la niña Vaya a la niña Por lo perdido Madre a la niña Por lo perdido Madre De la niña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!